En todo el mundo el feminicidio ha cobrado millones de víctimas. En 1964, el asesinato a una mujer llamada Katie Genoves, quien murió apuñalada frente a 38 testigos en la ciudad de Nueva York. Este hecho de la vida real se convirtió en un famoso documental llamado The Witness, que le dio la vuelta al mundo. Colombia no es ajena a esta clase de delitos contra las mujeres. Por ejemplo, el asesinato de Vivian Urrego en un centro comercial a manos de su expareja. Llegó ese día con un anillo para pedirle matrimonio. Vivian le corrió su anillo y se lo devolvió. Que ella por las cosas materiales no estaba con él, sino que ella estaba con él, era por el amor que le tenía. Y su ex marido, al recibir un no por respuesta, la asesinó. Fueron 28 puñaladas en la tráquea, otra puñalada en el corazón, en la ingle, y en el estómago, ya en los brazos, y ya protegiéndose, tenía ya más puñaladas en los brazos. El psicólogo forense Roberto Sicart hizo un análisis de este caso y aseguró que el asesinato estaba completamente planeado. Fíjese lo paradójico del individuo, que lleva un anillo, pero lleva un cuchillo. Ese es el psicópata. El psicópata dice, si no me recibe esto, entonces tiene esto. Debido a la difícil evacuación de Vivian del centro comercial, después de una hora, tuvieron que trasladarla en la patrulla de la policía, donde falleció antes de llegar a la clínica más cercana. El feminicida de Nueva York recibió cadena perpetua por el asesinato que cometió en Estados Unidos. En Colombia, Giovanni Ceballos está condenado a 40 años de prisión. El suicidio de In estaban teammateó en Estados Unidos. Gracias.